Muchas veces me preguntan cómo puedo darle fortaleza a los huesos, principalmente hablando del tema de la osteoporosis u osteopenia, que son dos fenómenos muy frecuentemente encontrados en las mujeres arriba de los 40 años, donde comienzan a perder una cantidad grandísima de hueso. Entonces me dicen ¿y cómo puedo hacer? Yo ya tomo calcio, yo ya hago ciertas cosas, pero aún así en los estudios de adensitometría ósea me sigue apareciendo una osteopenia u osteoporosis. Acompáñame en este vídeo donde te voy a explicar las cuatro dimensiones en la salud que intervienen para que tú tengas un hueso fuerte. Partiendo de qué ocasiona, qué ocasiona, qué es lo que ocasiona una pérdida de hueso, son varios factores, pero para poder entender esto te voy a explicar el hueso o la salud ósea desde las cuatro dimensiones. Hay cuatro dimensiones que siempre intervienen en esto. Lo primero es lo genético. En el tema genético, en el DNA, hay cierta predisposición a tener problemas. Por supuesto hay una serie de polimorfismos y una serie de herencias que podríamos tener que somos más susceptibles a parecer cierto tipo de enfermedades. En este caso voy a hablarte de un gen, que este gen que viene siendo el GST, que es un gen que interviene muchísimo en los procesos de desintoxicación corporal. Cuando este gen está activado, digamos que de alguna forma tendemos a deteriorarnos un poco más rápido porque nuestro cuerpo comienza a acumular mayor cantidad de toxinas. Puntos claves que hace que tú pierdas hueso rápido. Por ejemplo, el estrés. El estrés genera ese fenómeno donde el cuerpo requiere mayor cantidad de nutrientes para tratar de mantener a raya la inflamación y el deterioro. Por eso requiere producir una sustancia que se llama glutatión y para que glutatión se produzca, es una una enzima muy antioxidante, es necesario que tú tengas suficiente vitamina B2, riboflavina. Entonces la riboflavina es fundamental para que se produzca esta sustancia en el cuerpo, estas enzimas en el cuerpo. Otra cosa que viene siendo un mineral que se llama selenio. El selenio es importantísimo para que se esté reciclando el glutatión y permanezca por más tiempo en el cuerpo porque el glutatión capta por lo menos 100 radicales libres por cada una de las moléculas que andan circulando y eso evita la oxidación, el deterioro tan acelerado en el cuerpo. La otra sustancia que se requiere es la cisteína. Esta sustancia es importantísima para que se pueda fabricar precisamente la glutatión. Entonces a nivel genético podemos hackear los genes de alguna forma si conocemos cuáles son los que están alterados. Ahora, desde el punto de vista de la resistencia orgánica, resistencia orgánica, ¿a qué me refiero con esto? Es cómo podemos aumentar la resistencia de nuestros órganos. Nosotros podemos aumentar la resistencia de nuestros órganos o podemos bajar la resistencia de nuestros órganos dependiendo de dos factores. El primer factor viene siendo la nutrición. Hay nutrición específica que viene siendo para el hueso, pero también hay ejercicios que estos ejercicios estimulan los huesos. Mira, si tú tienes un hueso y este hueso está inerte, ¿a qué me refiero? Una persona que va al espacio, está en el espacio durante un tiempo y vuelve, tiene osteoporosis. ¿Por qué? Porque el hueso, si este es el hueso, los tendones que pegan jalones al hueso activan la producción de la remineralización de los huesos. Y si no siente ese jalón, no hay esa activación, por consecuencia hay una pérdida de la cantidad de minerales y se vuelve más blando, porque no es necesario utilizar exactamente ese hueso. Por eso es bien importante hacer un ejercicio específico en los huesos donde más tenemos deficiencias. Cuando hacemos una densitometría ósea, si sabemos que en la columna es donde menos densidad hay, es importante comenzar a hacer ejercicios para que nuestra columna, nuestras vértebras sientan ese tirón y con ese tirón activen algo que se llaman osteoblastos, que es la fabricación de hueso. Entonces se requiere ejercicios específicos por la zona que está afectada. Ahí va a depender mucho la zona que está afectada. La mayoría de las veces estamos hablando que son muñecas o son columna o son caderas, que es normalmente lo más frecuente. En el tema de la nutrición, sabemos que hay nutrientes que tienen efectos muy buenos con la regeneración del hueso. Ojo, no va a haber regeneración si no hay estímulo, por eso es importantísimo que haya estímulo. El calcio, por supuesto. El calcio es importantísimo, pero el tomar calcio no quiere decir que va a ser sinónimo de que se te va a regenerar el hueso. Depende también de las hormonas. Hay hormonas. En el caso de las mujeres, cuando baja los niveles de estrógeno, tenemos una deficiencia hormonal, hay mayor predisposición a perder hueso porque se activan las células que se encargan de reabsorber, porque tu hueso no es el mismo hueso que tenías antes. El hueso que tienes es un hueso que constantemente se está destruyendo y se está formando nuevamente. La otra cosa que se requieren los huesos viene siendo el magnesio. El magnesio es importantísimo para que haya una buena funcionalidad a nivel de la captación del hueso, del mineral, del calcio dentro del hueso. Una hormona que se llama, que también se conoce como vitamina D. La vitamina D es importantísima, D3 específicamente, es importantísima para que se activen las células productoras de hueso. Y los aminoácidos. Necesitamos proteínas, aminoácidos, porque el hueso no es una piedra en sí, sino es un órgano vivo que requiere de muchos minerales, necesita proteínas, necesita oxigenación, vamos, necesita varias cosas. Entonces ya estamos hablando que el ejercicio es el estímulo que nos va a permitir que el hueso funcione bien y los nutrientes va a permitir que el hueso tenga las sustancias necesarias para la fabricación constante y no pérdida del hueso. Vamos a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión viene siendo los tóxicos. Hay tóxicos que tienen un efecto muy nocivo con los huesos. Voy a hablar nada más de uno. Específicamente voy a hablar del plomo. El plomo es un metal pesado que tiene varios efectos negativos en los huesos. Primero, disminuye la mineralización del hueso, porque altera las células que se encargan de producir hueso, son alteradas por consecuencia no hay un equilibrio entre la destrucción del hueso y la producción del hueso y eso lo comienza a provocar el plomo. Otra característica que tiene el plomo es que compite, el plomo compite por el calcio dentro del hueso. Entonces tú vas a decir, ¿de dónde consigo, de dónde sale el plomo? El plomo lo encontramos por todos lados. Hay estudios específicos que tú mandas a hacer donde te dice si tienes una sobreexposición en tu cuerpo crónicamente al plomo y no es un estudio nada más en sangre. Hay más estudios, hay estudios en cabello, hay estudios en varias formas para saber si tienes esa sobreexposición de plomo. La otra cosa que ocasiona el plomo hace que no responda correctamente bien las hormonas. Hablando específicamente de las hormonas, la paratiroides, que es la una hormona que ayuda a que tu cuerpo capte el hueso, capte el calcio en el hueso. Y otra cosa que hace el plomo baja el sistema inmunológico. Entonces por todos lados tenemos un problema con el plomo. Y por último, pero no menos importante, en la cuarta dimensión son las emociones. Las emociones. Las emociones en los huesos son bien importantes. La emoción que predomina en una persona con problemas de huesos y problemas articulares es una desvalorización. Es sentir que no eres suficiente. Es no sentirte capaz o no sentirte reconocida o reconocido por un esfuerzo que tú estás haciendo. Va a depender en dónde sea esa emoción. Si tú tienes una emoción en el cual económicamente estás siendo el sustento de la familia o de las personas y no estás siendo reconocido o reconocido, normalmente tiende a ser en la columna lumbar cuando comienzas a tener mayor cantidad de problemas de desmineralización e incluso dolor en esas áreas. Entonces, estas son las cuatro dimensiones de la salud en un problema óseo, de osteoporosis. Esa es la forma en cómo se ve multidimensional un problema. Y con eso te das cuenta que no nada más se trata de tomar un calcio o no nada más se trata de hacer ejercicio, sino se trata de visualizar todos los probables factores que intervienen para que tú tengas salud en cuatro dimensiones. Yo soy el Dr. Hopmonove. Gracias por acompañarme en este video. Te invito a que si te gustó esta información y consideras que es de valor, en la parte de abajo te suscribas, activa la campanita para que sepas en cuanto yo subo un video nuevo y esto se lo compartas a otras personas que tú sabes que necesitan saber esto y que quizá tú ya lo sabías pero no hallabas cómo explicárselo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.